Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a bajar Por ahí Tratar de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprenda Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Yo me duele el corazón Yo me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Yo me duele el corazón Yo me duele el corazón Yo me duele el corazón